Bueno, creo que no hay tiempo para lamentos, ¿no? Definitivamente la situación no nos da y no nos permite lamentarnos por el mal momento y la situación que vive la selección peruana. Ricardo Vareca lo dijo ayer en conferencia, es el momento más duro que vive desde que dirige la selección peruana. Pero sí hay tiempo, creo yo, para analizar algunos detalles, ¿no? Detalles que han sido importantes y fundamentales. ¿A qué está jugando Perú? ¿Qué hace cuando mete tres delanteros sin nadie que genere finalmente o que termine habilitando para que terminen anotando? No entendí muchas cosas, no entendí desde el arranque lo que quiso hacer cuando fue haciendo cambios sobre la marcha y después, bueno, la expulsión de Trauco es lamentable, pero es algo que el técnico debería replantear de manera rápida y sin problema.